Oigan, y otra famosa que tuvo un año lleno de emociones fue Paola Durante, quien compartió de primera mano cómo se reconcilió con su hija después de un largo distanciamiento. Paola Durante compartió de primera mano cuál es la relación actual que impera al lado de su hija Stephanie, quien abiertamente homosexual, ha logrado despertar en Paola la necesidad de crear conciencia en otros padres sobre la aceptación y la inclusión, esto desde que fue por primera vez a la marcha del orgullo gay. Eso también me ayudó mucho al estar más cerca de ella, porque yo cuando fui a la marcha me vestí como ella. Y íbamos a caminar toda la marcha que estuvo pesadísima, pero yo iba viendo que todos los chavitos iban con unos carteles diciendo papá, soy tu hijo, acéptame como soy, porque si no me aceptas es peor para mí. Y yo decía, guau, qué fuerte, y eso me dolía. Le digo, es que qué fuerte es todo esto, yo no sabía que tú habías pasado por todo esto, le digo, discúlpame. Le digo, aquí estás, entonces vamos a darle. Cuando llegué a la casa, que llegué muy cansada, me dijo, gracias, gracias por estar en este momento conmigo y por apoyarme. Y la verdad es que me sentí muy bien, por lo mismo de que yo he sido rechazada en muchas cosas. La cantante habló de cómo esta buena relación con Stephanie, dista de lo que pasaron hace tan solo un año, cuando estuvieron separadas por una pérdida familiar irreparable para ambas. Ella hace muchos años que no vive conmigo, desde que mi mamá se enfermó, yo creo que hace cinco años, o sea, sí, muy jovencita. Digo, estuvimos separadas por lo de mi mami, porque fue para las dos, porque mi mamá fue su mamá cuando yo estuve en la cárcel, entonces ella no entendía como, por qué si mi abuelita estaba bien, por qué se murió de un día para otro, no fue un día para otro, o sea, tenía cáncer. Pero fue muy difícil para ella, este, y también para mí. Entonces como que las dos tuvimos que tener nuestro espacio porque estábamos enojadas, no por nosotras, sino enojadas, porque se había ido su mamá y mi mamá. Todos los procesos en la vida, ¿no? El adecuarte, el adaptarte a nuevas circunstancias, nuevas realidades y nuevas situaciones, ¿no? Por ejemplo, que la gente sea gay. Pero qué maravilla la actitud toma Paola porque, como ella menciona, es bien, bien difícil para algunos hijos, para algunas hijas, tener la aceptación de los padres. Claro. Incluso en estas épocas que lamentablemente todavía pasa. Sí, y qué bueno que en la marcha ella pudo como ver esto y valorar mucho más y que le cayera más el 20. Ahora, ella toca el tema de su mamá, que desgraciadamente falleció, que Gustavo, en tu programa del Minuto Cambio en Medicino, una de las historias que más me estremeció fue la de Paola durante este año, que habla que cuando la mamá iba a morir le dice a sus seres queridos, se les encargó a Paola porque no es feliz, por favor, ayúdanos. O sea, es realmente una historia muy conmovedora y bueno. Es cierto. Qué maravilla que en esta época podemos hablar de reconciliaciones familiares. Y una chava de muy buen corazón, de una gran calidad humana, Paola. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.